¡Hola a todos supervivientes! ¿Qué tal estáis? Seguramente mejor que yo, porque yo estoy aquí con mi buen amigo el gris. ¿Qué os parece? Tiene pinta de mala bestia, de tener muy malas pulgas. Un consejo, cuando vengáis aquí tened mucho cuidado. Estos cabronazos tienen unas armas que de un solo golpe son capaces de mataros o de dejaros a más de la mitad de vida, ¿eh? Terribles. En fin, mueren bien, no sé. Para morir no tienen demasiado problema. Mirad, ¿veis? O sea que unos poquitos ataques y os los cargáis. Pero si os agarran con las armas, os van a dejar pero finos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vale, vamos a aprender una de las cosas más chulas de la isla de Sipta. ¿Qué es? Pues vamos a aprender recetas. ¿Dónde las vamos a aprender? Uno de los mejores sitios para aprender recetas es los estanques de los grises. Y atentos, que vais a alucinar. Los que no sabéis, genial. Los que no lo sabéis, atentos. Venimos aquí, al estanque. Sabéis que hemos ido recogiendo diferentes figuritas, ¿no? Muy bien. ¿Veis? Yo tengo cuatro ahora mismo. Voy a poner la figura de Sagai, por ejemplo. La ponemos aquí. Se desata un pequeño infierno. Ah, estoy en una partida individual de todo dios y ocultación. Porque es para que aprendamos. Bien. Y se acaban de... ¿Veis? Cinco monstruitos. Son demonios, ¿eh? De nivel uno. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado. Vamos a ir matándolos. No se van a alejar demasiado. Creo que más allá de las escaleras no pueden ir. Creo. Este candomb se está. Tú te lo puedes creer. Vale. Uno. Muerto. Piedra de poder. Muy importante. ¿Por qué? Porque con la piedra de poder vamos a poder aprender muchas cosas. Y... Nos va a dar puntos. Y aparte podemos ir a la torre y en la torre aprender más recetas. Armaduras y otro tipo de cosas. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a matarlos a todos. Aquí rapidito. Otro. Mirad lo que tiene. Esto es lo que nos interesa. Fragmento de diagrama. Se ha puesto dos. Vamos a ir. Aquí tenemos otro amiguete. Muere. Por favor. Te necesito. Cazcao. Uy. No quiere, ¿eh? Ah, eso sí. La muerte es espectacular. Cogemos otro y tres. Venga. Aquí tenemos el cuarto. Uy, qué difícil es, ¿eh? Muy bien. Tenemos el cuarto. Y tenemos cuatro fragmentos de diagrama. Ahora vamos por el quinto. Y esto es lo importante. Ahora eso vuelve a salir hacia arriba. Porque hemos acabado con todos los engendros que han salido. Nosotros le cogemos a este el quinto. Mirad lo que tiene. Larvas de sagay. Jalea real. Fragmento de poder. Bien. Mirad aquí. Cuatro. Cogemos el quinto. Y se nos ha hecho una receta. Espada de la legión. Vamos a usarla. Nos venimos a dotes. Y en dotes tenemos la espada de la legión. Estará por aquí. Esta es. Espada de la legión. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que hacemos cinco de esos fragmentos, tenemos una receta. Pero no lo vamos a conseguir con todas, ¿eh? Mirad. Figura de demonio. Ah, pues sí. La figura de demonio, sí. Nos ha creado cinco demonios. Ah, mira. Yo pensaba que... Es que hay algunos que solamente te saca un demonio. Pero un demonio de esos de tres calaveras. Entonces solamente le vamos a conseguir un fragmento. A ver tú. Campeón, quédate aquí. Ah, y otra cosa. Por ejemplo, estos. No nos dan los fragmentos. ¿Habéis visto? No nos interesan. O sea, que sí nos vale para aprender lo que queremos. ¿Veis? Obtenemos otras cosas que sí nos son interesantes. Pero no obtenemos esos pergaminos. Uno que sí nos lo va a dar. Vamos a acabar con esto, si queréis. Y lo comprobamos. Una de las figuras que sí nos lo va a dar es la siguiente. Esta. La de Chocho. Ochochochocho. No sé cómo se dice. Y hay que tener cuidado con la prospección. Porque aquí en España y en muchos sitios de Sudamérica también. Como lo digas de una forma. Estamos diciendo... Vale. ¿Veis estos bichejos? Los chochocho. Por no decir chochocho, claro. Bien. Matamos uno. Con uno suficiente. Nos va a dar fragmento de diagrama. Esto sí es lo que nosotros queremos. Tenemos cinco bichos. Cinco fragmentos. Cinco fragmentos. Una receta. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Nos venimos. Panel de administrador. Recordad que todo esto está en el juego base, ¿eh? Que yo esté aquí ahora mismo con el mod pipi no significa absolutamente nada. Esto es para todos. Bien. Diagrama. Aquí lo tenemos. Y mirad. Vamos a ir cogiendo. Y según vayamos cogiendo... Ahora nos venimos aquí. ¿Veis? Especialista en cocina. Se han ido formando. Bueno, aquí tres. Vamos a coger dos más para que este se forme una... Una receta. Diagrama. Uno. Dos. Vamos a irnos de aquí que la música es un poco como... Uf. Estar ahí, luchar y eso está bien. Pero esa música tan tétrica... Uf, uf, uf. Muy bien. Nos venimos aquí. A la playita. Aquí no quiere estar en la playa, ¿eh? De acuerdo, amigos. Mirad. Nuestro inventario. Especialista en cocina. Receta. Siguiente. Gran maestro de armaduras. Siguiente. Planos de arma. Fiebre. Vamos a aprenderlo. Este. Caos y maldad. ¿Qué nos da este? El esquema no contiene caracteres ni sintaxis propios de los lenguajes de la época. Pero los mejores artesanos son capaces de comprender las ilustraciones detalladas. O sea... Caos y maldad. No sé. Vamos a usarlo. Artefactos esotéricos. Planos de armas. Soberano. Filofrenético. ¿Veis? O sea... Estamos aprendiendo cosas... Cosas chulísimas. Nos venimos aquí a dotes. ¿Y qué tenemos? Espada envenenada. Larga goteante. Fiebre. Filofrenético. ¿Veis? O sea... Unas armas. Rebelión. Sajabenas. Soberano. Soberano. ¿Veis? Esas armas que siempre nos costaba tantísimo encontrar en el exilio. Bueno. Pues aquí las podemos encontrar. Caos y maldad. Mirad. Interesante, ¿eh? Interesante. Muy, muy interesante. Bueno. Amigas. Amigos. Estanques de los grises. Hay que venir aquí a muerte. Tenemos que conseguir las estatuas. Pero las que nos van a sacar cinco monstruos. Porque si nos sacan cinco monstruos, como hemos visto. Y no dan los pergaminos, no son tan interesantes. Otras dan un monstruo, pero de tres calaveras. Y o no te da pergamino o te da un solo pergamino. Claro, te da otro tipo de cosas muy chulas. Pero hay unas estatuas que nos dan cinco monstruos y de una sola atacada los vamos a poder matar. Con un poquito de habilidad. Y vamos a conseguir una de las recetas. Por lo tanto, gente. Sabemos una cosa muy, muy chula de la isla de Sipta. Así que nada. Espero que os haya gustado. Que os parezca interesante. Que estemos aprendiendo cosas que nos gustan a todos. Y ya sabéis... Uy, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No sé yo qué ha sido eso. Vale. Si os gusta, suscribiros. Cada día más y mejores. Y cuidado por ahí fuera. Un saludo a todos y todas. Chao.